Ay, 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 ay Las cuatro paredes de nuestro hogar No eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes cayeron ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad Oh, eh, oh Bailaremos con el miedo Del miedo Oh, eh, oh La generación del viento Del viento Esto acaba de empezar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad Ay, 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 ay Las cuatro paredes De nuestro hogar No eran suficientes Para aguantar Llevábamos dentro algo más Picaba la curiosidad Las cuatro paredes Ya, ay, 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 ay Ya, ay, ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí El cielo, el cielo Ábrelo ya Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá Ay, 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 ay Correr con el viento Rumbo a la libertad Y a mí qué más me da Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar Ay, 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 ay Recuerdo el momento Nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad